Hola gente de YouTube, hoy estamos en un nuevo video de Mundo YouTube y bueno, hoy lo que vamos a hacer va a hacer, no tipo para el gran Bitcoin, no que bueno, tú que no estoy al Bitcoin pero tengo ya todo para craftearlo voy a hacer una granjita de hierro, que voy a necesitar, voy a buscar los materiales gente tengo que llevar unos aldeanos, tengo que poner un montón de raíles y tengo que decidir donde lo voy a hacer, no es muy difícil la granja, yo tengo que poner agua, llevar un aldeano bien puesto, unas camitas y una mesa de trabajo y listo, es muy fácil, lo tengo que hacer alejado de la aldea, así que creo que se podría hacer tipo por acá, y tengo tendré la granja de mob y la hierro, así que gente, vamos a hacer un cortecito y vamos a ir a buscar las cosas para hacer esta gran gran granjita de hierro que se basa en que los goles mueran, así que bueno, vamos a ir a buscar. Gente, estoy haciendo acá, ya haciendo esta granja, tuve que poner un aldeano ahí re diabólico, y bueno, esto lo estoy haciendo en directo en Twitch, así que después voy a hacer un video tipo con mi formación de Twitch, así que bueno, mi Twitch la verdad que está muy épico, lo estoy grabando acá en directo, que no me vea ni yo, pero bueno, entonces estoy haciendo esta granja por acá, y bueno, entonces, ya estamos completando estos aldeanos, solo me queda entre unos aldeanos y bueno, o sea, la verdad que esta granja tampoco es la más difícil, acá tuve que traer todo el aldeano, lo que me costó traer el aldeano, la verdad que guau guau, imagínense un aldeano todo el narigón, todo panzón, tener que traerlo, que justo tenía que dormir, justo lo tenía que hacer de noche, se me había, o sea, se me había dejado, o sea, se me hizo día, y todo eso, pero la verdad que, que ya tenemos casi la granja hecha, por no decir hecha, así que bueno, tuve que hacer un cristal al borde, no, todo este cristal al borde, y bueno, la verdad que, ok, voy a buscar el otro cristal por acá, y bueno, la verdad que está, no está tan difícil la granja, es solo traer ese aldeano y después solo completar con estos bloquecitos, y después, bueno, tengo que traer 10 aldeanos más, por ejemplo, por ahí, o por acá, ¿no? lo puedo poner el día aldeano, pero con todos los aldeanos que tengo ahí en mi, ah, ok, le tengo que decir que voy a tener que reducir esto, porque capaz interfiere en la granja, y lo voy a hacer más allá, eso, pero, ahí voy a hacer un miradero casi 100%, porque capaz no esté en la aldea, eso lo voy a decir, ¿no? así que bueno, ahora voy a tener que, eh, bueno, me voy a hacer una aguita infinita por acá, medio trucha, ¿no? a ver, tipo por acá, bueno, no sé por qué, voy a decir, ahí estamos, y bueno, vamos a decir, ¿cómo? ¿qué mierda acabas de hacer vos? ¿qué aberración acabas de hacer vos? bueno, esto es agua infinita, aunque no, pero en esto sí es agua infinita, ¿no? así que bueno, a ver, esto por acá, esto por acá, y bueno, eh, bueno, agarro estos dos, ¿no? y ahora esto lo rompo todo, y esto por acá, y esto tendría que quedar así en el medio, y a ver, ahora qué tengo que hacer, y bueno, ok, voy a terminar la granja y vuelvo con otro clipazo, y todo esto lo estoy haciendo en directo en Twitch, ahora lo estoy grabando haciendo en Twitch, ¿no? este, este directo, y bueno, ah, fui a explorar la bastión y encontré una bocha de oro, y con eso me hice algunos reyes propulsores, y la bastión, bueno, había una bastión macheta, 18 o 19 bloques de oro, encontré en la bastión, ¿no? que la exploré tipo así, así que, eh, bueno, ahora vuelvo, hago un corte, y vamos a seguir con la granjita. gente, miren, terminé esto, eh, lo terminé, acá estuve trayendo uno de 10 alienos que tuve que traer, y gente, les voy a mostrar, esto lo estuve haciendo en directo en Twitch, toda la granja, después voy a hacer un video diciendo, y toda mi información de Twitch, y gente, miren, eh, justo se está muriendo un gole, miren, miren, se está muriendo justito un gole, soy caníbal, gente, lo admito, re caníbal, un golem haciendo una granja para asesinar golem, y bueno, lo completé, esta vez en la FK, y miren lo que tengo, un stack y 57 de hierro, 32 amapolas, a veces caen gatos, y bueno, no sé por qué tengo un salmón, pero un stack y 57 ya conseguí, y acá hay 10.000 alienos, si quieren lo ven, acá hay 10 alienos en total, miren, ya cayó otro golem, es muy eficiente la granja, la verdad, es muy épica, a ver, de 57 a cuánto paso, a ver, afectará el saqueo, creo que no, a 62, me gusta, me gusta, a ver, si quito esto, el próximo golem que caiga lo mato con saqueo, me hará más, o no me hará más, a ver, ojalá me dé más, la verdad, pero bueno, esta es mi zona que yo me quedo tipo AFK, para cubrirme, y bueno, la verdad que es muy, 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 épica esta granjita, y bueno, la verdad que, bueno, hay algunos gatos, no, que no sé por qué se salieron, bueno, a la sota, a los esclavos, ya, no sé por qué hay algunos gatitos, y bueno, a ver, si quede alguno más para matarlo con saqueo, y ya conseguir el stack, de, el, dos, los dos stacks de hierro, y bueno, la verdad que, no stack de hierro, es igual a un stack de bloques, y creo a ver, creo que eran dos stacks de 36, pero me fijo por las dudas, o doble, ¿cuántos bloques de hierro necesitas para hacer un micón? a ver, ¿qué dice? principales de la búsqueda faro, minecraft willy, fandom, ok, vamos a ver por acá, digo, no sé por qué si salto se me retraba todo esto, pero bueno, a ver si cae uno más, ahora no, no van a caer, bueno, aquí lo abre, sí, a ver, faro, bloque, sí, atención, bloque, duraleza, sí, a ver, ahí está el crafteo, utilidad, no marcas, y activación, ahí está, pirámides, las pirámides, bloque de mineral, ¿la qué? no, acá, acá, ok, ok, lo voy a matar con saqueo, ok, ok, perdonen, ahí estamos, saqueo, 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 vamos, 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 ahí estamos, a ver cuánto tengo ahora, uff, me soltó, tenía un stack y 62, ahora tengo dos stack y tres, o sea, creo que sí, si lo saqueo, pero bueno, esta es la granja, voy a, uff, amigo, que, 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 me, me, ah, es verdad, no, 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 entonces no, no lo voy a poner así, no, pero ahora se re, quedó traba la mano, bueno, y ahí estamos, y bueno, van a ir cayendo, hierro, hierro, siempre está segura, un hierro lo golen, y bueno, miren que, antes tenía un stack y 62, y ahora maté a dos, y tengo dos stack y ocho, sirve, la verdad, bastante esta granjita, lo mejor es que es chiquita, es compacta, hasta se puede hacer, en, bueno, en muy poquitín tiempo, la verdad, y bueno, ya tengo esta granja, totalmente hecha, acá, acá, en las torvas lo guardo, y bueno, o sea, la verdad que, que me gusta, que tenga vapor y todo esto, esta granja está muy épica, acá tuve que traer 10.000 al día, y bueno, acá están cayendo más golencitos, mientras yo estoy dando vueltas por acá, y eso es lo mejor, que tipo, mientras yo doy vueltas por acá, voy haciendo mis cosas en el mundo, y mientras van cayendo, más golencitos, que es de las mejores cosas, y bueno, también otra cosa que hice, fue acá, para que no interviniera con la granja, hice la aldea más allá, en vez de estar acá, porque capaz esto interfiere con la granja, porque los aldeanos, estos toman la cama de esas, o sea, ellos quieren dormir en esas camas, y después todo ese tipo de cosas, que se hacen un lío, que esos aldeanos pertenecen, y bueno, eso cuenta como una aldea, y por eso se generan iron golems, y esos iron golems se mueren por la lava, simplemente, explicado, a ver, si no entienden, por ejemplo, miren, esto, no sé por qué, justo hay un aldeano ahí, hay un aldeano que duerme, ¿no? y eso es bueno, duermen y trabajan, y hay otros 10 más que están trabajando, para que cuente más como una aldea, y los iron golems, creo que sí o sí reaparecen en el agua, y van cayendo por un hueco que hice por acá, que lo vieron en el anterior clip, y este hueco, bueno, está muy muy épico. A mí no sé por qué se me había cortado el clip así re duro, pero bueno, la verdad que los aldeanos me recostó, la verdad, extraerlos a todos, todos, es que literalmente eran 10.000 aldeanos, a ver, decían 10 aldeanos acá, y uno allá, son 11 aldeanos en total, y para que me esté generando esto, cada vez que estoy por acá cerca, la verdad, me gusta mucho, mucho, pero que un montón, la verdad, esta granja, es muy compacto, o sea, no necesitas muchos materiales, capaz necesitar algunas camas, unos pistoncitos, pero, pero esto lo podría ver, ah, metí mi cama ahí, tipo, metí mi cama en esa granja, tipo, porque, porque, ay no, qué boludo que soy, me metí en la granja porque no tenía ninguna más cama, así que, bueno, no, así cama, a ver, a ver, historiales añadido, a ver, quiero saber cuántos bloques necesito, creo que eran dos estakis 36, o un estaki 36, pero, bueno, después me fijo bien cuántos son para el bico, y, bueno, la verdad, que el bico voy a estar después mirando un poco, ¿no? y, bueno, capaz voy a minar ahora porque, la verdad, que, bueno, ahora que se puede usar toque de ceda en el hierro, creo que va a ser un montonazo más fácil, que, nada, un punto, lo pongo de vuelta por acá, creo que va a ser un montón más fácil, y, bueno, la verdad, que acá me encanta esta granjita de hierro, así que ahora voy a ir a minar un poquitín, y, bueno, esta granja de hierro, la verdad, que te sirve un montonazo, o sea, porque, esto lo podría haber hecho antes 100%, o sea, yo ni tal, los aldeanos, apenas empecé la aldea, lo podría hacer, lo podría haber hecho en el otro, tipo, en la otra aldea, también lo podría haber hecho antes y todo eso, pero, bueno, ahora es donde más la necesito, y, bueno, como esto está todo re explorado, voy a ir a una de las nuevas cuevas, y, bueno, voy a agarrarme unos cohetitos pa' volá, pa' volá, y, bueno, la verdad es que mientras me quedo ahí FK, acá también, ah, hice un short, gente, que está muy épico, bueno, acá, miren lo que ya tengo, tengo una bocha, pero que sí, que sí, que sí, un montonazo de todo esto, y, bueno, voy a ir a una de las nuevas cuevas, ¿no?, en un terreno que, bueno, no está cargado, así, bueno, están las nuevas cuevitas, y, bueno, me voy a agarrar toda esta pólvora, y voy a ir volando hacia, hacia un lugar en las nuevas cuevitas, para encontrar, así que sí, un montonazo de, de hierro, que, bueno, la verdad el hierro está muy épico, así que voy a hacerme papel, y voy a hacerme unos, 51 cohetitos, y, bueno, voy a ir a volar para, para encontrar, voy a dejar unas cositas por acá, ah, un, un aldeanito de esos, me traeó una junglita, esos que tienen, esos retruchitos, que viste, que tienen una, esos que tienen una correnta, y todo eso, esos, esas llamas, ¿no?, esos tipos de aldeanos que me traearon eso, bueno, voy a dejar todo esto por acá, ¿no?, que ni lo voy a usar, voy a dejar la armadura que la tenía puesta, porque fui a la Bastion, en directo, y, bueno, gente, voy a estar así, un montón de directos en Twitch, voy a estar reactivo, y después, capaz, hago un directo buscando, por ahí, capaz, entre diamantes y aion, así que, el Picardo, así que, bueno, voy a ir a buscar, voy a ir por allá, ¿no?, por acá, que tampoco exploro mucho, así que, bueno, vamos a ver, vamos a empezar a volar por ahora, ¿no?, a ver, no, espera, a ver, ok, ahí estamos, así que, vamos a ir volando, gente, a explorar, y, bueno, la Granja de Hierro, que, la verdad, está de las más épicas, la verdad, es de la, de Minecraft Bedrock, que es de Play, ¿no?, Play, Xbox, o no, Minecraft Bedrock, si, no sé qué había dicho antes, que es de Play Bedrock, y, te lo pueden instalar en la Compu, también, en Minecraft Bedrock, pero, bueno, es creo que, no sé si es mejor el Java, o el Bedrock, pero el Java, como es en Compu, tiene un montón de combinaciones de teclas, aunque también en Bedrock, que lo pueden instalar en Compu, pero, pero es principalmente en consolas, el Bedrock, así que, bueno, ok, creo que por acá voy a ir viniendo, eh, hay un biomita de flores, épico, 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 ok, entonces, bueno, a ver, no sé si picar para abajo, no sé, pero, bueno, tengo todo esto gastado, total, ahora también voy a agarrar capón, y todo eso que veo por ahí, así que, bueno, voy a venir, bajar por alguna de, por algún lugar, a ver si veo una cuevita que baja, pues así, bueno, la verdad que, que me parece, la verdad, muy, muy épico, la verdad, de esta implementación de las cuevas, y digo, miren, miren estas cuevasas que hay ahí, a ver, voy a bajar por acá, pero no, no le aseguro nada que si me voy a morir o no, y bueno, la verdad que bajo, a ver, que hay, que hace las pilasuli acá, que hace las pilasuli acá, guau, amigos, que hace las pilasuli en la capa 50, la pilasuli en la capa 50, oh, ay, pensé que tipo, ok, voy a hacer un huequito por acá, a ver, dale, 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 bien, bien, ok, ahí estamos, ok, ok, respiro, y vamos para abajo, ok, a ver, acá tengo que picar más para abajo, igual estoy en la altura 50, amigo, hay una rabín de agua, si no saben que rabín son esas grietas, no, ojo, ojo, por acá, por acá, por acá, ok, voy a, a ver, ok, a ver, voy a respirar de vuelta, y voy a bajar y voy a romper, a ver, a ver, dale, dale, subí, bauti, 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 no seas boludo, eso, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ok, 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 bajo me tapo y bajo hacia otra altura, ¿no? ok, voy a tapar mismamente por acá, ahí estamos, ahí estamos para que no me entre nada de agua, y bueno, a ver, algo así, algo así, y ahí estamos, ok, ahí estamos, ahí estamos, listo, listo, ok, ahora está puesto y listo, ok, ahora vamos a bajar un boquitín, ¿no? ahí estamos, a ver cuando bajo, bueno, hacia acá, y bueno, vamos a seguir bajando hacia las capas negativas, hacia las nuevas cuevallas, que hay, y bueno, esto que me da experiencia para reparar el pico, así que bueno, lo agarro, solamente para reparar, no es que necesite nada de las pilasuli en mi vida, literalmente no creo que lo voy a usar casi nunca más de las pilasuli, bueno, si lo voy a usar, o tampoco tantas veces más, así que bueno, voy a ir a buscar hierro, pero es que además, y, ah, pensé que esto era hierro, no, no, ok, a ver, a ver, a ver, ok, restos para reparar, me encanta, me encanta, así que bueno, pico por acá, oh, cuevasa, cuevasa, ojo, así que bueno, asco, y acabo de encontrar que son, 164 bloques, lo que se necesita, para los beacons, no, así que, epicardo, entonces bueno, por acá, que, bueno, voy rompiendo, y vamos a, ah, por acá, si el poder es esponiar hierro, si, le sé, poder esponiar hierro, por acá o no, si no se puede, voy a buscar mi diamante, y voy a repararme el pico, pero bueno, quiero buscar hierro, así que bueno, epicardo, buscar hierro, pero, no hay ningún material, bueno, hay diamante, pero bueno, me paso el largo del diamante, ya sé que hay diamante, gente, lo sé, pero bueno, ni ganas ir a buscarlo, la verdad ahora, pero bueno, ok, a ver, vamos a seguir explorando, no hay, acá, acá hay hierro, que si, si se puede esponiar hierro, por acá, así que me tranquilizo, bastante, ¿no? Así que bueno, hay que ir explorando, ¿no? y todo esto, ah, por acá, por ayer recién, ¿no? Oh, diamantito, bueno, mientras más diamante, mejor, gente, obviamente, que ya conseguimos 11 diamantes, de, al toque, literalmente, acabo de bajar, aquí ya he conseguido 11 diamantes, igual, contemos que tengo fortuna 3, ¿no? obviamente, porque si no, bueno, así que por acá hay un diamante, lo voy a agarrar por las dudas, bueno, hay dos, así que si me vale la pena, así que bueno, acá, vamos, vamos, rompo, rompo, ahí estamos, picardo, así que bueno, vamos a buscar más hierro por acá, todavía en estas huevazas, en la capa, menos 40, mi mejor, y yo pensé que la máxima era menos 50, por ahí, pero es menos 60 la máxima, así que, mejor, mejor, así que bueno, por acá nada, ok, a ver, a ver por acá, que supongo que la, oh, amigo, ¿cuántos diamantes hay acá? ¿cuántos diamantes hay acá? a ver, tenía 11, ah, no, pero no me fijé después del otro, ok, yo tengo 38 diamantes, no, sí, 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 38 diamantes así de la nada, o sea, literalmente al toque, no, pues acá no aparece tanto hierro, literalmente encontré más diamantes que hierro en estas cuevas, ojo más diamantes de 38, paso a, ta 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 ta, 48, ok, 10 diamantitos, por la fortuna, y gente, no hay hierro, ok, perdón, yo pensaba que había mucho hierro por acá, tipo como que bueno, si hay, no, si hay diamantes debe haber hierro, necesito justo 164 bloques, así que voy a estar buscando, y creo que sí, son dos, está aquí 56, 164, como lo tenía pintado yo, así que bueno, voy a volver, porque la verdad, me decepcionó bastante, que por acá no haya tanto hierro como yo pensaba, y bueno, no sé ni por dónde vine, creo que por acá, no sé, la verdad, voy a subir, y voy a ver qué onda, y bueno, la verdad voy a repararme, eh amigos, ya se me reparó casi todo el pico, what the fuck, igual, bueno, ya tengo bloques de oro, así que bueno, la verdad que el episodio estuvo bastante épico, encontrándonos, hasta encontramos diamantes, tipo así en el final, no, tenemos ya 48 diamantes, y bueno, la verdad es que, un, la granja de hierro, está ya, funciona ya muy bien, no es que necesite, ah no, necesita un arreglo, porque necesita hacer otra, puedo hacer otra cuando yo quiera, literalmente, pero bueno, ah, ahí veo por dónde entré, así que bueno, cuando yo quiera, podría hasta hacer otra, granjita de hierro, así, no, por otro lado, por la verdad, que esta ya me conviene, bastante, por el lugar, en donde está, es que literalmente, está en, ay, 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 ahí estamos, está en un lugar, muy, muy conveniente, porque literalmente, está, está tipo, en el lugar, donde yo vivo, y cada vez, que esté por ahí cerca, voy a generar, y demás, así que bueno, que entienden, se me cortó, no sé por qué, así que bueno, voy a regresar, hacia la casita, y bueno, acá voy a despedir, cerquita del episodio, capaz, ustedes lo ven, esto del episodio, capaz ven que son, cortitos, y que hago muchos cortes, pero, hay que hacer eso, porque si no, los videos de estos, van a ser, larguísimos, pero muy, muy largos, y bueno, ok, acá yo veo mi cosita, y miren, todo esto, gente, después, voy a seguir el edificio, voy a terminarlo, no sé si ya en el próximo video, después voy a hacer una fuentecita, que me re olvidé, y bueno, tengo todo re, re épico, por acá, y voy a hacer también, una helita de len, es decir que gente, nos vemos en el siguiente video, que, o terminamos el edificio, y hacemos una fuente, con la aldea, o hacemos el len, por acá, tipo con las plantitas, y todo eso, o hacemos otro tipo de cosas, no, es decir que gente, les aseguro que el siguiente video, va a ser muy épico, capaz se buscando negra, está haciendo un montón de cosas, no, pero el beacon, o sea, obviamente, el beacon va a ser cosa secundaria, después lo voy a hacer, no, voy a quedarme mucho tiempo para café, viendo videos, mientras se suben mis videos, y todo eso, así que cuente, a ver que me trae a este, este señor, señor de las llamitas, a ver que me trae a, a ver, a ver que onda, esto, pero bueno, ni gana, la verdad, eso, así que gente, espero que les haya gustado este video, y esta granjita de, ay, de hierro no me salía, así que vamos a ver si pone a un golencito por acá, ya tengo, ay, espera, no tenía 20 antes, que carajo, que, vamos, ni idea, y lo mejor, es que, mientras está esto en nether, eso, eso también produce, creo lo de caña, eso no llega, esto no llega a producir, no, tampoco lo de, no hay cosas, pero a ver si se produce algo, vamos a ver por acá, y bueno, voy a estar viendo, y todo eso, así que gente, nos vemos en el siguiente video, que creo que va a ser, eh, lo mejor, o sea, vamos a hacer algo muy épico, y vamos a dejar un poquitín la granja, porque, la granja de mobs, eso, y bueno, esta también, y bueno, yo había hecho una granjita de mobs, con piedra nada más ahí, pero la verdad que, me salió muy mal, y la borré, o sea, la destruí, me crean o no me crean, bueno, así que gente, nos vemos en el siguiente video, un golem, hace una granja, aunque mata golems, algo muy raro, pero nos vemos, en el siguiente video, adiós,